¿Cuál es el mensaje que intenta enviar el gobierno a través del Poder Judicial? No, no creo que cierre la vía electoral, pero la auténtica elección presidencial, que es de la única que voy a hablar, la auténtica elección presidencial que correspondía justamente en estas fechas, estamos terminando noviembre, corresponde a fines de 2018, esa no se ha dado. Inventaron para impedir esa, que la iban a perder, si era secreta, universal, tal como se exige en un Estado democrático, la iban a perder. Y entonces inventaron a mitad de año un simulacro y eso es lo que hace un simulacro convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, que también es ilegítima. Entonces eso hace que no tengamos, para el periodo 2019-2025, en Venezuela no hay presidente democráticamente electo. De manera que ese es un punto clave que viene de unas arbitrariedades. En Valencia va a pasar lo mismo y en las universidades. Es decir, lo que pretende el Poder Judicial es realmente legitimar una arbitrariedad, es decir, bueno, mi partido es el gobierno y aunque haya sacado unos votos que realmente comparativamente son insignificantes, bueno, yo le doy el triunfo y se acabó. Yo creo que la población entiende que una auténtica elección en Venezuela habrá a partir del 2010 con un gobierno de transición de unidad nacional y para que haya un gobierno de transición tiene que haber una presión interna y externa con la Constitución en la mano partiendo de que hay un vacío. Es decir, podrá haber un presidente dictatorial, pero un presidente constitucional no hay.